Acabo de dar con una señal, por fin Estamos pasando hambre, tío, y de todo Me acabo de caer, de tirar de la montaña, literalmente Vale, así que aquí ya tenemos una señal Luego aquí otra, adelante, bien, perfecto Y yo buscando por encima de la montaña, tío Examinar pelo Vale, aquí tenemos pelo Perfecto Buah, tío Cómo mola eso, tío, es que Este juego en ese sentido es súper realista Vale, darme un segundo ¿Qué es eso que está ahí? Ah, es un ronco, tío Vale, ¿hay el rastro, tío? Bueno, mira, me dirigí hacia el otro lado Que como vi algo dorado Pa' aquí, pues tiré pa' aquí, tío, también Que sabéis, cuando antes de analizar este Había visto otro dorado, tío Pues por eso tiré pa' aquí Vale, antes de todo, dejadme equiparme esta flecha Tío, que es la mejor Vale, bien, aquí está el rastro Vale, bien, ¿esto qué es? Hostia, caca Vale, tenemos aquí algo Examinar excremento Bueno, por aquí están las huellas Pero no hizo falta ni que pusiera el El rollo este para saltar Hostia, mirad ese pestio, qué grande Y a veces le disparo flecha Una vez, tío No sé que estaba Estaba pescando un legendario No aparecía por ningún lado Creo que era el salmón rojo Si no recuerdo mal Y empecé a lanzar dinamita Y de todo, tío Al agua Digo, no, vas a aparecer, cabrón Pues vas a morir ahí abajo Vale, a ver qué más tenemos aquí Vale, pelos Unos palos rotos Ahora bien Y ahora me lo indico Ah, mírate allí, cabrón Ya lo vi Buah, tío Es que es guapísimo, tío Mira Así todo blanco, tío Es que es Es súper guapo, tío Vale, vamos a sacarle lo máximo A él, ya Ahora que no me ve Estoy en su punto ciego Su punto ciego Su punto ciego Hasta aquí Aquí ya no La cabeza, tío Uah Sub Mira, y no murió Eso sí que es algo Que nunca voy a entender En este juego, tío Le pongo un flechazo En toda la cabeza Ahora sí No muere, tío ¿Habéis visto? Sin embargo, otros Ey, ¿y esa cascara que está ahí? Aquí hay que tener cuidado Con las cascaras, tío Porque yo la verdad es que Hostia, ey, ¿qué es eso? Un lobo Ey, ¿y ese caballo? Ey, ¿y ese caballo, tío? Vamos a analizar Árabe Élite Hostia ¿Qué es élite? Ese sí que nunca había visto A ver, había comprado En la otra partida Uno de ¿Cómo se llama esto? ¿Algún caballo, tío? Así tipo Tipo élite Pero hostia Ese pienso y el trasero ahora Primero vamos a Despellejar al Bisonte Que ya lo tenemos Y ahora voy a por ese caballo Blanco, tío ¡Qué guapo! Encima tengo a Diablo Y a Ángel ahora ¡Qué guapo, tío! A ver Aquí está Bisonte legendario Cargar Vale Vamos a guardar partida Y ahora vamos a por ese cabrón Encima, eh Que encima Antes de parar Que ahora se pone la neblina, tío A ver quién encuentra un caballo blanco Entre esta neblina A ver, vamos a guardar Vale Yo siempre guardo, tío Siempre que hago algo importante Por si acaso Porque siempre te la lía Algún Cualquier cosa Aquí Y nada Vamos a guardar